16 municipios interiores de la región están en riesgo de despoblación. Problema que parece que no tengamos en Murcia, pero no es real. Que precisamente nuestras zonas rurales y el interior de la región se vean afectados por el fenómeno de la despoblación. El gobierno regional quiere tomar cartas en el asunto y se ha reunido hoy para dar forma a la estrategia. Para luchar contra la despoblación y para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de la región de Murcia. Estrategia que va dirigida en principio a 16 municipios. ¿Y por qué los murcianos se trasladan de las zonas rurales a las ciudades? Porque hay problemas de acceso a la vivienda y al mercado laboral. Por tanto, hay que establecer casi con total seguridad una serie de iniciativas para crear empleo y para fomentar el emprendimiento. Según la alcaldesa de Bullas, uno de los municipios afectados, para mejorar la calidad de vida se debe invertir en mejorar los servicios municipales. Y de esa manera solucionar muchos de los problemas que se dan en nuestros pueblos, en nuestros municipios. Y en parte, paliar también este gran problema de despoblamiento en las zonas interiores y rurales. No podemos mantener políticas que no permitan que las inversiones no se desconcentren a otros territorios. No podemos permitir que no haya la suficiente conectividad de infraestructuras precisamente para que no se produzcan exilios forzados. Para que las personas puedan decidir no tener que marcharse. Frenar la despoblación en un tercio de los municipios de la región es el objetivo. Y mejorar los servicios públicos, la conexión entre tierras y fomentar el empleo son algunas de las soluciones planteadas.